Gracias por ver el video. ¿Eh? ¿Tenemos un cuento de la iniciativa del intendente? Yo creo que está buenazo esto que están haciendo. Gracias por visitarnos. Realmente para todos aquellos que amamos esto que hacemos, que es la actividad política. Y como no hay en ningún lugar nada que diga específicamente que nos formamos para actividad política. Un intendente se va haciendo todos los días. No hay nada que uno diga. Y así en casi todas las responsabilidades políticas. Así que este tipo de encuentros, de formación, de intercambio, realmente fortalecen y nutren un montón de posibilidades. Yo siempre le digo a Marcelo que hoy tiene la posibilidad de ser director de juventud con tan pocos años. André Ina que andaba por allí, que es la jefa de prensa con 22 años. Yo tengo la suerte, a pesar de tener bien poquito pelo, de ser el intendente más joven del país con 41 años. De que es fundamental la formación y el intercambio. Tuvimos la chance de ser ex becario en Japón durante 60 días en temas de formación, temas políticos. Después también la posibilidad de estar en un curso a través de ART, ya como intendente en México, con el BID. Uno de Salto fue seleccionado también en algunas que otras ciudades en Argentina y en varios países. Y después también de varias actividades y varios talleres que hacíamos en su momento de formación política. para hablar de la política en sí, de la política en general. Y siempre les digo que ese tipo de intercambio, ese tipo de recorrida, el haber estado permanentemente en varias actividades de capacitación y de formación con la amplitud como es esta, me ha permitido que en realidad haber hecho y haber podido avanzar y construir en un montón de cosas que se han hecho. Y yo si me pongo a pensar cuál se me ocurrió, la verdad que no encuentro cuál fue la que se me ocurrió. Pero sí vi un montón e intercambié tanto que después pude traer y transmitirlas y hacerlas en el departamento en beneficio del lugar como está. Por lo tanto me parece que el intercambio y el poder prepararse y el poder capacitarse es algo que es fundamental. Me parece una gran iniciativa del INJU, una gran iniciativa de la cooperación internacional como PNUD y ART, el trabajar en eso, en aportarnos y en capacitarnos todos los días. Me parece que eso es fundamental y que está bueno que sea con esta diversidad de tantos dirigentes. Para mí también que en lo personal viví esa etapa de ser director de juventud, de haber estado muy vinculado al INJU en su momento. Son etapas preciosas, son etapas únicas porque uno si hay algo que después no vuelve a ser director de juventud, porque la juventud y la actividad para eso, para el INJU o para las oficinas de la juventud, tiene que ser para los jóvenes. Por lo tanto son etapas lindísimas, fuertísimas y me parece que está bueno que se quiera aprender y que se quiera interiorizar y que se quiera capacitar. Así que la verdad que los felicito y está bueno que sea con la diversidad de ser potencialmente de todos los partidos políticos. Y bueno, yo estoy a la orden, no sé qué les puedo aportar, en qué les puedo ayudar, en qué les puedo cambiar, más allá de que Marcelo ya les hiciera una buena estadía. Espero que tengan tiempo no solamente para estar en la Universidad de la República, sino para ir a las termas. Tenemos buenas discotecas también, para que nos denanches. ¿Cómo? Si tenemos entradas gratis, para que nos denan. Sí, eso ya, denlo por descontado. Lo que no los invito es a las discotecas, pero vayan igual. Pero las termas, por supuesto, sí, ya lo estamos invitando. Y después te voy a la orden, no sé. No sé si capaz que... Porque el intendente tiene una agenda complicada hoy, la idea es seguir en la mesa de trabajo con Marcelo específicamente, pero capaz aprovechar antes de un ratito, si alguno quiere hacer alguna consulta específica. El otro día Jesús nos hablaba sobre lo importante que es compartir y poder trabajar con diferentes grupos políticos que solamente lo han visto. En Uruguay, la capacidad que tenemos de reunirnos es juntarnos. Quizás como también integrante hoy en día, como de un partido político que no está en el gobierno, que no ha sido electo, pero participa en la gestión, capaz le contabas a todos cómo ha sido la experiencia multipartidaria del gobierno que ha sido salto uno de los impulsores, ¿no? Bien. Sí, yo primero creo que el Uruguay en sí tiene diferencia en muchos países de su clase política. Más allá que ha estado en muchos casos desprestigiada o la han castigado bastante al final del día, yo creo que ha sido un país que tiene lo que tiene y ha podido sostener lo que sostuvo gracias a su poderío material, de capital social de su clase política, ¿no? Y también creo que han existido muchos enfrentamientos, pero también en los momentos más difíciles como que se priorizó siempre el país. Y eso no ha tenido bandera política. Yo estuve en el gobierno en el 2012, caía todo de a pedazos, y recuerdo que cuando en el 2012 caía de a pedazos, varios bajaron las pancartas, las banderas, y dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa, porque había que estar priorizando algunas cosas. Y después también siento que gran parte en este siglo, principalmente, se ha generado una nueva manera de hacer política, que es más en la construcción que en la destrucción. Y la experiencia del gobierno multipartidario para mí ha sido espectacular, porque en realidad hemos podido lograr en un año un montón de cosas, porque trabajamos sobre lo que nos une y no sobre las diferencias. Y principalmente eso se puede implementar mucho en los gobiernos departamentales, porque los gobiernos departamentales, más que las políticas de lo que se está planteando, de educación o de ideologías reales, lo que tenemos que tener es estrategias en común para tener una ciudad ordenada, una mejor ciudad, posibilidad de generar proyectos en común, que sea una ciudad universitaria, que sea la posibilidad de emprendimientos, de trabajo, de que lleguen inversiones, de tener, como va a haber una inversión millonaria del aeropuerto, de generar un montón de cosas. Y la convocatoria fue trabajar en lo que nos une y no las diferencias. Entonces nos juntamos en una mesa y nos ponemos metas en conjunto y tiramos todo para el mismo lado. Y después me parece que se está dando algo fenomenal en la historia del departamento, que nunca se dio. Yo lo había dicho siempre en la campaña, yo siempre remataba los discursos diciendo que yo sentía que tenía el mejor equipo, pero no que los mejores salteños estaban todos en él. Por lo tanto que si ganaba iba a convocar a varios salteños de otras fuerzas políticas para poder tirar para el mismo lado. Y está buenazo porque en realidad se da una experiencia que nunca se imaginaba el departamento, porque todavía era bastante cerrado. Yo el otro día, por ejemplo, yo firmo, y hay varios acá del Partido Nacional que están en mi gabinete, que han estado y no firman. Yo estoy y tengo un candidato presidencial que es Pedro Bordaberri, y viene Gustavo Varela que es mi secretario general, y me trae agua por la rañaga. Digo, todo ese tipo de cosas entre intendentes y directores, y hablamos sobre los temas en común, no sobre lo que nos diferencia. Digo, en el desarrollo, en el Partido Independiente, como dice el Calfani, su directora, pero también hay sectores o dirigentes no en la orgánica del Frente Amplio que han venido. En el carnaval estuvo a cargo una persona que es comunista, el Partido Comunista conocido. Se podrá discutir que si estaba o no estaba, en la orgánica o no en la orgánica, pero sí que era comunista. Y yo del carnaval andaba poco y nada, y agarré, fui, llamé, y puse varias cabezas a pensar distintas para intentar que sea lo más expresivo posible. Me parece que es una experiencia fenomenal. Aparte, yo le digo a Salto todo el tiempo que nosotros tenemos una oportunidad única como departamento. Porque acá en octubre nosotros perdimos dos a uno con el Frente Amplio. Acá en octubre votaron 40.000 salteños al presidente Mujica. Que yo no lo voté, pero es mi presidente. Por lo tanto, siempre, en un año nunca lo critiqué, nunca hablé de ningún ministro. Lo que hago es o ir a Montevideo o levantar el teléfono o intentar ser parte de la solución. Porque me parece que hay una oportunidad única. 40.000 salteños que votaron. Después, en mayo, se dio al revés. Vinieron y 35.000 salteños votaron al Partido Coronado. Por lo tanto, si yo le asumo de 40.000 más 35.000, están los 75.000, que es el padrón electoral. Si ellos apoyan y empujan juntos los temas de salud, educación, trabajo, vivienda, y yo hago la tarea que dice que tiene que ser intendente, cumplimos los dos con la gente. Y eso es lo que estamos buscando transmitirle todo el tiempo, cada vez que también lo invitamos al Frente Amplio. También hay una cuestión que es real. Esto no es una cuestión de buenos o malos, mejores o peores. Yo, en el Congreso Intendente, es una colectividad muy interesante. Peleamos todos por lo mismo y hemos votado durante todo el año los 19 de las mismas cosas. Y los que hoy acá me hacen oposición a mí son los que hacen el aguante al Flaco de los Santos, en Maldonado, y son los ediles de mi partido los que le cuestionan allá, los que capaz me cuestionan a mí acá. Está claro que la oposición tiene que ser responsable, tiene que ser constructiva, pero también el opositor no vota aumentos, no vota cosas. Son tareas casi descriptivas que ya están, que para mí está bueno revolucionarlas, intercambiarlas, o que llegó el momento de otra manera a ser política. Yo transmito mucho a los jóvenes el tema del sentido común, y que hay muchas cosas de pragmatismo, de que hay un montón de cosas que tenemos que pensar. El mundo ha cambiado, yo no sé, yo no sé si va a ser mejor o peor que muchos intendentes. Lo que sí sé es que ellos no tenían feo, y a mí me agarran enseguida con el mensaje de gestos, y nos vemos en el Twitter, y voy caminando y una mujer me avisa un montón, digo, yo que estoy metido en todas, tengo otra manera de llegar y comunicarme, que los otros, claro, capaz vivían más tranquilos, o capaz también, digo, todo ha cambiado muy rápido como para evaluar, comparar, y son otros países, este es un país que es otro todo el tiempo. El presupuesto nacional del doctor Lacalle, todo, era de 2.000 millones, todo el presupuesto. El presupuesto del doctor Valle era de 4.000 millones, hoy el país tiene un presupuesto de 9.800 millones, y es el mismo país. Por lo tanto, digo, me parece que es muy cambiante. Pero yo siento que, y estuve de senador seis meses, también fue una experiencia impresionante, porque en verdad en ese Senado estaban los tipos más votados del país, estaba Lacalle, estaba La Rañaga, estaba Topolanki, estaba Pedro, es un Senado muy pesado, y tuve la oportunidad de estar seis meses de senador, y realmente veía que en las comisiones y todo, hay un vínculo y un relacionamiento que es otro. Así que me parece que la cultura política uruguaya, yo hablo con Borrell, el intendente de Concordia, no puede creer que yo tenga un gobierno multipartidario. Estamos yendo mucho a Rafaela, Rafaela es una ciudad ejemplo, por Art y PNUDE, que les digo que es fenomenal, tal es así que Cristina Kirchner, con esto que fuimos a México, va a encabezar la lista de diputados del intendente, Rafaela Perotti, y Pablo Costamania, de PNUDE y Art, tiene chance de ser el ministro de Industria de la Argentina. Pero vamos permanentemente a Rafaela, y no pueden creer también que tengamos este relacionamiento. Entonces me parece que son de las grandes cosas que tiene que conservar la política uruguaya. Y aparte es la mejor manera de invitar amigos, porque en verdad uno no los puede invitar a una guerra con amigos. Che, venía política, venía que venía a invitar a construir, a que haga favor de, a que la política, la representatividad, generen a más gente. Me parece que esos marcos de debate van a seguir fortaleciendo y van a hacer que más jóvenes se metan en política. Porque no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí. Yo, en verdad, pude ir convocando a un montón de gente, pero en sí yo le decía a mis amigos para que se metieran en la actividad política y aparecían a ayudarme puntualmente en la elección. Le costaba y me podían creer de que la cantidad a veces de problemas sobre eso que eso generaba. Entonces eso es malo para invitar a que te ayude. Por lo tanto, me parece que si hacemos un buen terreno político de discusiones de altura, de cosas positivas y de temas, yo creo que le vamos a hacer un gran aporte al Uruguay. Yo tengo dos preguntitas. Si no me equivoco, fue en el primer módulo que estuvimos hablando de descentralización. Y quedamos en que uno de los debates que hubo era si Montevideo era centralizado y los demás departamentos dependían de él. En su opinión. Salto. ¿Depende de Montevideo? Segunda pregunta. Con respecto a la descentralización, ¿qué opinión tiene sobre la patente única? Dio tanto aparte a tiendas ya. Eso es bien claro. Porque allá vivió el presidente, vivió los ministros, vivió los senadores, están los directores de ente. Funciona con Montevideo. Por lo tanto, hay un centralismo que es claro que hay que ir. Si no vas allá, allá se resuelve, se decide, te reunir, te vinculas. Las cosas pasan en Montevideo. Por lo tanto, también es una realidad que este es un país en donde la mitad de los uruguayos, a ver, si nos ponemos a pensar, dos millones viven en Montevideo y Canelona. Y todo el resto viven en los otros 17 departamentos. Así que hay un centralismo ya, hasta sin quererlo. Y después sí, hay un centralismo real. Acá, para estudiar, para oportunidades laborales, para un montón de cosas, las cosas pasan allá. ¿Usted se siente dependiente de Montevideo? Yo siento que en sí, si el gobierno nacional está allá, si lo, si yo lo... Sacando afuera del gobierno nacional, del departamental. Y en lo departamental, y somos bastante dependientes de lo que sucede allá, así por supuesto. Porque en realidad, digo, acá nosotros trabajamos con los centes estatales, con los ministerios estatales, con las políticas de Estado, y las políticas de Estado están allá. Y el país es uno solo. ¿El Congreso es dependiente? ¿Y el cliente cesiona a Montevideo? Cesiona a Montevideo. Y aparte el país es uno solo. Yo no puedo venir a hacer resaltos porque yo ya coloco acá. Yo no puedo ir que la ministra de Educación vaya para allá y yo voy para acá. Le hago un daño al país. No, porque yo tengo que ir en definitiva a muchos casos. Primero que yo creo que la política es la representatividad que no hay en la gente. Que en realidad no es tanto mi impronta, sino lo que yo pueda representar. Porque a mí se me puede ocurrir o no ocurrir cosas. Pero sí siento que puedo representar a mucha gente si intento interpretarlo y después hablar por eso. por lo tanto me parece que esa es una nueva manera de hacer política también. Porque antes me parece que los políticos eran mucho más capaces, mucho más cosas y ahora somos todos mucho más parejos. Y en realidad si uno es el que mejor interpreta puede tener más oportunidades. Pero en sí el país es uno solo y Salto está en el país. Y la economía del departamento de la intendencia de Salto por más que acá trabajan 1.800 personas y hay unos garanciados, una biblioteca y esto y una empresa de OVNI es el 5%. Todo lo demás es de la movida económica de lo que genera los saltenes. Y por lo tanto desde lo económico nos devuelven por intendencia unos 400 millones al año. Entre RPF, entre impuestos y un montón de cosas. Salto le aporta mucho más a la economía central que lo que se le devuelve en servicio real por la intendencia o lo que se le pueda devolver por servicios reales en devoluciones en nuestras cosas. Y es la verdadera segunda línea de gobierno porque son 19 gobernantes pero siento que la gente nos identifica con lo que no suprimos resolver. Pero que está reina el cobre. A ver, el cobre su intendente está definiendo un presupuesto de 250 millones de dólares más y hay dos periodistas en las puertas. Si se enteran que va a volar la patente lo que dejan salir. Yo creo que... Perdón, disculpen. Termino lo de la patente única. Me parece que tenemos que tenerla por el cumplimiento de algunos gobiernos de la patente. Porque están los aforos que decía que todos tenemos que cobrar más o menos lo mismo a nivel del Congreso y no se ha respetado. Si todos vamos a hacer el mismo negocio se deja hacer negocio. Y me parece que estamos teniendo de rehén a los ciudadanos. También no se puede ir para el otro lado de cobrar más y después fiscalizar. Por lo tanto, creo que hay una oportunidad única porque si va a haber patente única en un mismo país la gente va a pagar menos y los gobiernos departamentales van a recaudar lo mismo, yo siento que bienvenida sea. Estoy a favor. Estoy trabajando para aquí. y un poco más justamente sobre el tema bastante complicado es el tema del centralismo en Montevideo, digamos, en la zona metropolitana que es muy fuerte, lo vemos cotidianamente. Inclusive, Montevideo tiene problemas hasta geográficos de la gente que ha ido llegando cada vez más hasta ahí. Y un problema que tenemos especialmente la juventud uruguaya y más los del interior es a la hora de formarse, de trabajar, de estudiar, más allá, digo, en caso acá tienen la universidad, digo, pero esa gente que estudia, que se forma en Montevideo en esa zona, si la intendencia está encarando algún proyecto para tratar de que esas cabezas, digamos, vuelvan al departamento para que no queden en Montevideo trabajando, estudiando y formó hasta el liceo Salto, se fueron para Montevideo, quedaron ahí trabajando y Salto digamos, una especie de fuga cerebro dentro del propio país. Digo, si se están ganando ese tipo de políticas para retornar a esa gente. Bien, no le había contestado a él tampoco lo de la ley de centralización. Yo de entrada creo que era una ley que no estábamos pronto para tener. Me parece que tenía miles de cuestionamientos la ley. Hoy la respaldo a Montevideo, porque si no, no, que es una ley que tiene cinco modificaciones. No nos podemos andar cambiando todo el tiempo las reglas, ya estas son las reglas, los municipios existen, los alcaldes son reales, tienen una responsabilidad única que es que los erige la gente, después toda la responsabilidad es intendente y en realidad a nivel económico la intendencia de Salto le va aportando a la descentralización unos 15 millones de lo que recibe de tributos y la minuta nacional son 560 mil pesos para cada intendencia por cada municipio. por lo tanto si hay que hacer una descentralización fuerte hay que darle dinero y hay que darle oportunidades y posibilidades si no, siguen dependiendo de los intendentes. Con respecto a lo que tú decías, yo creo que Salto ha buscado la oportunidad y la posibilidad de ser una ciudad universitaria. En muchos casos no hemos podido lograrlo por la propia universidad, pero no por la nuestra, sino por las diferentes facultades en algunos escenarios que no han podido centralizar o en algunos casos han pasado. Está la propia universidad que es una preciosa universidad que vamos a llamar cuando vaya. Pero aparte hay un montón de contenidos alrededor que no son conocidos pero que hablan de la apuesta del departamento, de siempre. Hay 70, 80 estudiantes que viven en un hogar estudiantil, ninguno es salteño, es un de Artigas, de Salto, y el pueblo de Salto con su tributo lo mantiene a ese hogar para fortalecer la universidad. Después también los becados son en la Católica y en la ORD para que también se hayan venido a instalar acá. Hay varias políticas de posibilidades universitarias. ¿Qué pasa? Después empieza el tema de las carreras. Hay un montón de temas que necesita docentes y hay un montón de docentes que viven en Montevideo y que por X razones están en Montevideo y hay docentes de carrera y hay otros docentes que no viven. Por lo tanto, hay un contexto allí que se dificulta y que es verdad. Para poder tener políticas de traerlo y hay que tener trabajo y hay que tener inversión y ahora Salto estaba con su diversidad igualmente los últimos números cuando nosotros llegamos según OPP, según el gobierno nacional nos posicionaban entre los departamentos con peores números. increíble porque a Salto no le pasaba eso. Estar decimonoveno en emprendimiento cada siete emprendían mil con un PBI bajísimo, con un montón de cosas que nos estábamos sorprendiendo. Entonces ahora hicimos una fuerte apuesta nuevamente a lo privado que es lo que puede dar trabajo. Se está terminando un hotel cinco estrellas en Salto, arrancó en estos días otro hotel cinco estrellas en el tema de la PAY, hemos pedido excepciones a la Junta en inversiones en temas de imán, estamos empezando en una etapa comercial de inversión que ha generado casi un pueblo tecnológico allí entrando a Salto pero también en un parque industrial de 90 hectáreas. Hemos buscado sin complejos destrabar la posibilidad y la oportunidad de generar inversión privada porque la pública agotó y tener la chance de que aquellos que se vayan vuelvan. Pero también lo que siento es que tenemos que buscar que tengan las mismas oportunidades pero en realidad siempre hay una diferencia en un Montevideo para un ingeniero o para muchas temas hoy se reciben y con este crecimiento de 8 y medio 9, 10 y con estos niveles de economía muchas oportunidades hay profesiones que son desempleo cero por lo tanto hay muchas cosas que las marca el mercado no depende del esfuerzo que se pueda hacer una cosa una cosa siempre va a ser vivir en Salto y en Artigas y otra cosa va a ser vivir en Montevideo y Canelones hasta para los negocios hasta para los negocios hasta para los clientes hasta para una cuestión de gente acá vivimos 70.000 80.000 porque tenemos oportunidades de clientes de más de un millón quisiera saber cómo trabaja la dirección de la juventud en Salto con relación a los diferentes temas se basa directamente la dirección de la juventud en un problema de la estubria y busca la solución o en cada situación por ejemplo vivienda la dirección de la juventud también trabaja conjunto con el intendente y la dirección de vivienda o simplemente se encarga de ciertos puntos y enfoca en eso Juventud hasta este nuevo rellename era un área era un área dentro de desarrollo humano social hoy es un departamento Marcelo Galarza es director de Juventud y se sienta en esta misma mesa con el director de Obras director de Servicios Públicos el director de todos es un departamento tanto juventud como deporte son dos departamentos del organigrama de gobierno creo que eso habla a las claras que ya le estamos dando no un discurso sino una señal de lo importante que es para el departamento y para el gobierno y para la administración de que estén a la altura los acontecimientos que de dos áreas que es la de desarrollo humano pasen a ser directores con sus propias potestades con sus propios espacios físicos y sus propios temas que es lo que nosotros entendemos es eso que aparte tiene que haber una parte de recreación fuerte una parte de entretenimiento una parte vocacional de fortalecer encontrar los talentos los artistas facilitar todo lo que se tenga que hacer como joven porque también como joven hay que buscarlo en el momento es la edad para divertirse para entretenerse para un montón de cosas también trabajar sobre las cosas que nos preocupan porque también el público muchas veces objetivo o el principal público de un accidente de tránsito de droga un montón de cosas ese es joven por más que nosotros muchas veces como jóvenes digamos siempre se nos identifica con lo negativo y no con lo positivo o es más noticia el joven que ayer robó la comercial que la cantidad de jóvenes que están acá queriendo prepararse bueno a pesar de todas las vueltas creo que que es una realidad que es un público objetivo que hay que darle oportunidades porque aparte las necesita todo el mundo por eso hemos creado un departamento y buscamos involucrarnos en eso en recreación promoción y después en los temas que más le interesan si va a tener vivienda si va a tener posibilidades de trabajo si las cosas fuertes que les interesan yo se sentía y le decía a Marcelo que veía varias oficinas de la juventud que solo organizaba la fiesta de la primavera tenemos que conseguir los currículums ver ahora no existe más pero en aquel momento la ley de primera experiencia laboral buscar un montón de mecanismos para darle oportunidades a los jóvenes y que vean que hay oportunidades que van a tener los temas e involucrarse en temas de vivienda hoy los MEVIR en muchos casos en los tiempos que vienen ya hay jóvenes 18, 19 que quedan adentro de la casa de los padres tiene que haber otro plano y en eso trabajar como política de juventud esa pregunta me llevaba a esta la coordinación de la oficina de juventud con la demás intendencia de su partido la demás intendencia nacional y con el INCU ¿a qué punto el Congreso intendente no puede tener una dirección del Congreso intendente de juventud y coordinar en conjunto la intendencia con el INCU yo creo que depende del INCU hoy han ido casi todos los directores ministros no recuerdo que haya ido el INCU pero pero ha ido el Presidente de la República a hacer planteos y todos los ministros todos y los directores han pasado por el Congreso intendente me parece que sería una buena oportunidad más teniendo esta ART y la cooperación que es directa con el Congreso intendente por lo tanto creo que si una cortita y no dejo hablar dale dale una más la ciudad universitaria soy universitario y ¿cómo llega Salto a mantener la relación con la Universidad de la República con el Rector y demás en coordinación o Salto tiene que apoyar mucho más que lo que da la Universidad de la República a Salto lo que pasa es que bueno está el autor yo creo que esos son los calores populares Salto tiene hoy Universidad porque un día se juntaron dirigentes de todos los partidos y empezaron a molestar gente entonces me parece que es cuestión de calores populares ahora se está armando todo un contexto allí para la carrera de medicina entonces armar movidas y eso y que venga Patricia Yala de Artigas y que venga Vento de País Andú La Flu Besoci Marne Esquerra nos juntamos los del norte entendemos que la posibilidad o la oportunidad de que nos den más carreras más temas desde una gestión política pero después hay una autonomía y hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden por ejemplo medicina no salió en salto porque en verdad en esa autonomía y desde el rubro estaban agotados los recursos pero estaban agotados todos los recursos allá y estábamos imposibilitándonos de acá entonces después el mayor esfuerzo nuestro es intentar tener hogares de nuestras ciudades en Montevideo en ver definitivamente cómo las becas son completas en el año 2011 hoy tenemos gurises que es imposible ir a estudiar Montevideo porque en el piso 15 o 20 mil pesos entonces yo conozco gente de Belén o es que no va ahí entonces o vienen y descentralizamos y le damos ese espacio y yo creo que tiene que ir a todos los departamentos parece que hay que poner facultades en todos los departamentos de acuerdo al perfil del departamento porque eso le va a dar más chance y hasta va a dar más posibilidad de cruce entonces mañana nosotros ayudamos a los gurises que están en Paisandú y otros bueno pero hay que ver dónde están los docentes para todo eso porque también necesitamos buenos docentes y necesitamos que puedan estar y que puedan trabajar pero me parece que queda mucho por hacer en nuestra propia universidad aunque siento que hemos dado pasos agigantados estamos hablando de la posibilidad de hacer otro hogar más y creo que es un gesto solidario de la sociedad de la sociedad tener 70 jóvenes de otro departamento financiados en el tema y aparte de otro hogar estudiantil secundario de última serían salteños podrían tener una cuestión de esta política de interés pero en este caso estamos hablando de jóvenes de otros lugares ¿cuáles son tus aplicaciones para que Salto siga el desarrollo creciendo y avanzando? ¿qué puntos son los que hay que fortalecer para justamente producir todo este desarrollo crecimiento y avance de acá al 2015 creo que le queda yo volvía a tener una intendencia muy tradicional las grandes obras que hemos hecho vuelven a ser las calles los cordones cunetas el alumbrado volvimos a desarrollar la caminería nosotros hemos certificado cada kilómetro vamos haciendo más de mil y pico de kilómetros ir a tener una intendencia donde la ciudad vuelva a recuperar los espacios públicos hemos hecho un marco muy muy de intendente después también venimos a un segundo plano de intentar fortalecer al privado ponernos detrás del centro comercial detrás de la cantidad de operativas que tiene ya el departamento me parece que es importante y para que mejore salto una de las cosas que estábamos trabajando fuertemente era que no se pudiera llegar solamente por tierra porque enfrente está la Argentina y el puerto y el aeropuerto nos ponen el mapa nuevamente porque si es solo por tierra estábamos liquidados el aeropuerto nos pone una hora de Buenos Aires ya nos está poniendo una hora de Buenos Aires y ahora la Montevideo por lo tanto estamos a 50 minutos de ese millón y medio nos cambia la vida y nos quedamos a 200 kilómetros de 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 Brasil por lo tanto también la oportunidad y el objetivo del salto es agua caliente a 40 grados pero en realidad también es una una zona comercial grande es una diversidad de producción acá se produce el 70% de todo lo que se consume en el sector hortícolas en el país somos la naranja somos dos meses fuertísimos de arándano es una inversión millonaria pero somos el departamento de mayor oveja en el país por lo tanto digo que quiero decir somos hortícolas somos ganaderos digo tenemos una diversidad económica que si la podemos plasmar en mano de obra de especializada en mano de obra en que haya trabajo este hogar vuelve a ser un departamento fenomenal porque aparte también vuelve a estar lo convenientemente lejos y suficientemente cerca de de varios lugares por lo tanto creo que el gran objetivo es generar que aterricen los emprendimientos acá tener un parque agroindustrial para que no ir hasta el mercado modelo tener un montón de cosas que que acorte los intermediarios y buscar las posibilidades de darle rédito a todo el puerto este es un puerto precioso pero no tiene dragado y por acá no van a poder salir las cargas pero si lo podemos hacer turístico si podemos buscar que tenga las connotaciones que tenga que tener para acá salen los dorados más grandes del mundo entonces digo nos queda y yo no soy pecador no estoy mintiendo y son dorados enormes porque está la represa entonces digo me parece que hay una diversidad de cosas sin explotar todavía en salto que es lo que a mí me motiva y que me hace generar todo el tiempo del proceso en términos del Arapay nosotros llegamos y estaba de Matelá tenemos hoy por hoy el mejor camino vecinal del Uruguay en esos 19 kilómetros pero ahora mandamos un proyecto por el saneamiento va a tener tema de saneamiento para hacer 100% estamos armando un tema reciclado tiene una cancha de golf en el basalto en la piedra que cuando venían los golfitos yo digo lo que va a hacer esto y en realidad la dieron por cancha circuito hoy por hoy tiene un hotel cinco estrellas y empezó a tener otro y después ahora está inaugurando otro poquito todo un autoservicio y para el verano va a haber un pub y estamos arreglando los vestuarios y las piscinas estamos trabajando como obras sociales no el asistirte que el ómnigo salga a 6 pesos debe ser el ómnigo más barato del país del país sin duda debe ser de América del mundo capaz de no ser del mundo pero si de América 6 pesos pero genera un tema social vamos a construir 8 piscinas más ya inauguramos este verano para salto que acá hay 40 grados durante 6 meses tener otra piscina más eso gurice va con políticas sociales reales porque va contra todos los flagelos tenemos uno y estamos por terminar otro después también piscinas en el interior por lo tanto me parece que la aspiración es esa es tener fuertemente una intendencia que cumpla su tarea que junte la basura que tenga nacional tema que vuelva a tener las obras y después bueno trabajar todos los días para posicionarla en que haya movimiento y que haya emprendimientos y que haya trabajo gente un poco un poco un poco